Con el acorde que me ha enseñado Toni En un paraíso de amor Llamado La flor de oro Estoy agradeciendo al tiempo Buscando El gran ser interior Estoy elevando Buscando Por infinito Llamado Con amor Nos hay Cosetereos Hay una familia bendecida Con sus manos Que muestran Con sus ojos Los secretos Desvelados El sol El sol Se torna a un dios A luna Sol y al cielo Trabajo Con amor Saigo Saigo Que mi amor Estou En un paraíso de amor A noche Llamado La flor de oro La flor de oro La flor de oro